de la segunda edición del Meditatón. Una meditató por la paz. Una de las nuestras estuvo ahí representándonos y representando a la paz mundial. ¿Quién? Luz María Cetina. Luz María Cetina encabezó este fin de semana el Meditatón por la Paz, evento en el que se busca fomentar la cultura y la educación a través de técnicas de balance y meditación. Muy contenta, muy emocionada de ver a toda la gente cómo llena de amor y de buena vibra un espacio. Y me doy cuenta y reafirmo una vez más que todos estamos queriendo lo mismo y que eso es lo que nos mueve, estar contentos, ser una familia unida, estar mejor. Ahora sí que liberarnos del miedo que vamos cargando con los años. Cientos de personas de diferentes delegaciones y varios municipios del Estado de México se trasladaron hasta el Deportivo Plan Sexenal para ser parte de este movimiento lleno de energía, paz y tranquilidad. Muchísimo amor, me llevo muchos abrazos, me voy con una energía elevada y llena de gratitud y también convencida de que la gente aprecia mucho que demos este tipo de... Es una cultura, ¿sabes? Como la cultura del deporte, la cultura de la meditación, la espiritualidad, es algo que debemos compartir y regalar y me encanta que la delegación Miguel Hidalgo nos haya apoyado esta vez a hacerlo y que cada día se una más nuestro país para llevar ahora sí que buena onda a todos lados. Todo comenzó con un saludo a la persona de junto en este meditatón. Después los asistentes movieron la energía mediante el baile y al final conectaron con su cuerpo a través de la meditación. Luz María logró conectar desde el primer minuto con los asistentes que al final de la actividad le agradecieron con mensajes desde el corazón. El resultado al final de la actividad fue impresionante. Todos los asistentes terminaron con el corazón lleno de amor, el espíritu repleto de tranquilidad y el cuerpo sobrado de energía. Me encantó, te conectas contigo, con tu cuerpo, con la gente, con tu alrededor. Siempre he seguido a Luz María y me encanta. Estoy feliz. Pues creo que te relajas, todo el estrés como que se va y pues está bien, se siente bien. Nos encontramos, nos tranquilizamos y yo creo que es una práctica que necesitamos como país, como familia, como individualmente. A mí lo que me encantó es saber que dentro de nosotros mismos está la mejor persona para cambiar a México. Fue una mañana espectacular, el cielo estaba más azul que otros días, el viento estaba fresco y el sol caliente, entonces creo que fue una mañana donde todos nos sentimos muy bendecidos. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol.